El opositor Guillermo Fariñas inició una nueva huelga de hambre y sed en Santa Clara exigiendo la liberación de todos los presos políticos cubanos y el fin de las operaciones de espionaje chino y ruso desde la isla. Rolando Nápoles con su testimonio. Rolando, buenas tardes. Adelante. Hola, sí. Muchas gracias. Y el opositor cubano Guillermo Fariñas comenzó este lunes esta huelga de hambre y sed precisamente después de una protesta que protagonizó en el aeropuerto de Santa Clara tras llegar de un viaje a Miami el pasado 23 de junio. Desde hoy a las 8 de la mañana nos encontramos en huelga de hambre y sed. El opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Zaharoff a la libertad de conciencia, se declaró este 26 de junio en huelga de hambre y sed después de que el régimen lo acusara ahora de desacato. Su protesta es para exigir, entre otros puntos, la liberación incondicional inmediata y sin destierro de todos los presos políticos cubanos y la implementación de un bloqueo naval y aéreo a Cuba hasta que se retiren los efectivos militares y espionaje de China y Rusia en la isla por poner en un real peligro, afirma, toda la seguridad del hemisferio occidental. Hiciéramos un bloqueo naval y aéreo a la chipiélago cubano hasta que sean retiradas todas las tropas o armamentos de espionaje que tienen la República Popular China y la Federación de Rusia aquí en el territorio nacional de Cuba. La huelga de hambre y sed del líder del foro antitotalitario unido FANTU es en la sede de esta organización opositora en Santa Clara y la inició tras regresar a Cuba de un viaje a Miami y una cita que recibió de la aduana en la isla para supuestamente recoger sus maletas extraviadas lo que él califica de emboscada represiva de la seguridad del Estado después de la protesta que hiciera en el aeropuerto de Santa Clara porque su equipaje, curiosamente, era el único que no aparecía. Con su huelga, Fariñas exige además la suspensión inmediata del Tratado de Diálogo Político y Cooperación Económica de la Unión Europea con el régimen cubano por sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos y los más de mil presos políticos hoy en Cuba. Solicitamos a la Unión Europea y a todos sus mecanismos que cancelen definitivamente el Tratado de Cooperación Económica y Política con la dictadura. El Foro Antitotalitario Unido responsabilizó al Partido Comunista de Cuba al designado dictador Miguel Díaz Canel y a todos los órganos represivos del régimen por la vida de su líder. Protagonista anteriormente de largas huelgas de hambre en la isla y a quien ahora, tras ser acusado de sacato por el régimen podría ser enjuiciado y condenado de uno a tres años de cárcel. Su nueva protesta se produce en momentos en que familiares de los más de mil presos políticos en Cuba denuncian más acoso de la seguridad del Estado y los chantajes para que estos presos de conciencia elijan el destierro a cambio de su liberación. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias con nuestra huelga de hambre y sed y si morimos en el empeño es responsabilidad total de la Junta Militar Neorraulista y sus cómplices. Oye, no quiero saber de ustedes, váyanse para allá Oye, mándame a buscar y yo voy para allí No vengas más aquí, grábame Súbelo para Facebook Eso es lo que tú quieres, que los vecinos saben Lo que me dé la gana a mí, ustedes me han metido en muchas mentiras No te falta respeto, que no te falta respeto Oye, no vengas a mi casa, provocame al anticirio Yo no te he provocado, mi hermano Oye, no tienes que venir de aquí a nada Tú no tienes que venir de aquí a nada Y el opositor cubano Guillermo Fariñas dice que el régimen lo ha acusado de un supuesto desacato por esta protesta que él protagonizó en el aeropuerto de Santa Clara donde no solo gritó consignas en contra del régimen sino también se quitó hasta su ropa Rolando Nápoles, América Noticias Rolando Nápoles, América Noticias Rolando Nápoles, América Noticias Rolando Nápoles, América Noticias